¿Qué es el papel de cartón en nuestro sector? El papel de cartón en nuestro sector. En este sector yo repito el cobre, el aluminio, los cables, y también estamos en una campaña para juntar tapitas. Estamos en el Facebook, juntamos tapitas para el hospital de Garrohan. Me van a venir a buscar. Me tienen las sierras para cortar un tornillo de ruido por favor. ¡En el cielo de chez moi se clangra lo bleu, y después de un club en balance. Tengo algo que afecte mi salud agendado para hoy No tienes nada agendado en el calendario para hoy Nadie puede decirte cómo vas a sufrir un accidente cariño Lechard me invita a hacer un soporte especializado que te acompañe y asesora Para que lleve tu empresa a su mejor Fibergón Lechard me invita a hacer un soporte especializado que te acompañe Y es que yo digo Al fondo de mi corazón Mi infancia dormía El cielo me llena Al fondo de mi corazón El cielo me llena 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 ¡Gracias! 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 Es lindo, Mau, es hermoso, lo conocí por gente de Mar del Plata. Me ayudaron a la carita diocesana, las monjas. Y bueno, vine a llegar acá. Ahora ya tengo 54 años, así que... Ya estoy viejo, pero no me van a jubilar, caballos. ¿Qué le va a hacer? Levantado con tu сеñ DC para las plexiglas. El tubo de las plexiglas que te envíes. ¡Gracias! ¡Te lo que te muelo! ¡Apensar! Vamos frito, 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 pero frito, al horno vamos, al horno, al horno vamos. Nunca quise aprender un oficio, pero tendría que aprender algún oficio o algo, algo para el técnico, si me entendía algo, digamos. Acá con esas gente se aprenden enseguida de camioneros, de todo, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Atento, atento! ¡Alberto, Alberto! ¡Alberto! me, ¿oye? ¡Está buena la raya! no, pero�도 no hay vacunas y el,'' os, a ver». y ahí está mi novio, mirá, allá. pero no hay vacuna y ahí está mi novio, mira allá la vida la vida la vida la vida la vida la vida una comunidad pero también como no tenemos el apoyo económico del gobierno Bueno, tenemos que reunir a hacer este trabajo porque no tenemos el apoyo económico del gobierno. Hacemos remislaje, remislaje también del papel, del cartón. Hacemos remislaje. 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 El agua está de ahí, porque tenemos rota la cañería. Si hay algún plomero que venga a laburar, le agradezco. Ahí voy por allá, ¿eh? Me debe de deber plata alguno, perdón. Gracias por aquí, ¿no? No me tiene todo nada, ¿no? Vamos a ir hoy. ¡Gracias! 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 El laburo, el laburo del libro, pero... Hay que hacerlo Se pasa un buen intervienta en la vida. Jajajaja. Hoy viene el cepo. Y de nuevo, ¿qué es el botaché? Ahí, ahí hay un chancho. ¿Dónde está? En la pente de San Justo, en 2005. La pente de San Justo, en 2005. No le tienen maldito. O sea que la chical. Vaja, que el pintero le está grabando al cerebro a los otros. No le hagas la pará, si se va tomando macha acá, puy chafada. Y ahora entonces se vuelve. Y está bien, para que estén entretenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.